Bueno, esa pregunta la están diciendo mucho. ¿Qué relación tenía Pablo con Álvaro Uribe? Yo creo que ese es un punto que uno debería dejar ahí, porque es que uno no es quien para entrar a indisponer a las personas que hayan tenido o no tenido que ver con Pablo. Al no ser de que ya las personas mueran y uno salga a contar la historia real de lo que aconteció, pero yo creo que este no es el momento para uno entrar como en ese tipo de debate. Y yo soy muy respetuoso con la política, o sea, yo no puedo decir que soy apolítico, pero la verdad que con la política pues no estoy como ahí metido. Yo tampoco, en realidad yo tampoco. Es una pregunta que mucha gente se hace y las paman, pero yo no estoy para nada relacionado por la política.